En nuestro país es una de las problemáticas más grandes. Nosotros ya estamos viendo que la Organización Mundial de la Salud dice que es la décima causa de muerte a nivel mundial. Es decir, que 1.100 personas están muriendo en el mundo diariamente y al año un millón de personas. Para quitarse la vida o para creer en o pensar en quitarse la vida, la persona tiene que pasar muchas circunstancias, tiene que estar atravesando diferentes conflictos emocionales. Generalmente lo que más se encuentra o lo que más vemos dentro del Ministerio de Salud son personas con conflictos amorosos en primera parte, consumo de drogas, de alcohol, que de alguna manera generan o inducen a la persona a intentar quitarse la vida, pero como efecto propio de la sustancia. Las malas relaciones familiares, el bullying, que ahora es muy de moda, puede ser en edades de la adolescencia, pueden ser adultos mayores, 65 años, porque nosotros hemos escuchado a nivel nacional que adultos mayores se han quitado la vida, entonces específicamente no tenemos una edad determinante. Una vez detectado o analizado el pensamiento del joven, del adolescente, del adulto, es importante buscar ayuda. Nosotros sabemos decir, ir al psicólogo es solamente los locos. Ir al psiquiatra es una terrible noticia que haría que mi mundo se dé la vuelta. Un intento de suicidio es un llamado de atención que se hace para determinar o para decir, escúchenme, mírenme, estoy sufriendo. Entonces, como padres no está de más, comprender estas señales de alerta que nos están dando, o si son adultos igual, comprender lo que nos están hablando, lo que nos están diciendo y buscar ayuda.